Nueva Chinita Nueva Chinita Nueva Te has robado mi cariño Te has robado mi corazón Como quisiera darte un beso En la boca mi amorcito Cuando yo quisiera darte Mi corazón amorcito Y tenerte aquí bailando A mi lado Te invito ¡Levanten las manos arriba y arriba y arriba! ¡Vamos, vamos Violeta! ¡Roxanita! ¡Ustedes son las engañitas del Perú! ¡Esa cintura! ¡Ellas son las nuevas taquilleras! ¡Llegando las costas y a mi cima a nivel nacional! ¡Chita, bonita, bonita, chiquita! ¡Muévete! ¡Apúrime, yo sabe levanten las manos arriba! ¡Cantamos todos! Son conchaletas, su guaguay, tí Son conchaletas, su guaguay, tí Mua manguinito de mi amor Un abuelino de mi vida ¿Dónde está el bobocho? ¡Tambo, bamba! Cuando yo quisiera darte Mi corazón amorcito Y tenerte aquí bailando A mi lado cariñito ¡Levante la mano, las manos arriba, arriba! ¡¿Qué dicen?! ¡Sí! ¡Santando, saltando! ¡Sí! ¡Santando, saltando! ¡Sí! ¡Santando, saltando! ¿Dónde están las chelitas? ¡Dale, dale! ¡Levanten las cervezas arriba, mi gente verona! ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba los cerveceros, cantineros! ¿Dónde están Paulino Santos? ¡Y esposa! ¡Arriba! Un cañito de mi vida Amaginito de mi vida Con tus ojos hechiceros Es lombado mi corazón ¡¿Qué dicen?! ¡¿Qué dicen?! ¡Oye! ¡Támalo! Ven, te invito a mi lado Cantaremos canabales Bailaremos por las calles En mi tierra amorcito ¡Levanten las chelas arriba! ¡Levanten las chelas arriba! ¡Sí! ¡Levanten las chelas arriba! ¡Hey! ¡Dónde están los cheleros! ¡Cheleros! ¡Arriba! ¡Cheleros! ¡Arriba! ¡Cheleros! ¡Arriba! Esa cintura ¡Esta mano! Esa cintura, esa cadera Y esa cintura, esa cadera Y esa bocadita, los alinas Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha Pero, tenían que ser Las únicas engañitas Y ahora, 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 todo el mundo Rosa, rosa, rosa lindas Rosa, rosa, rosa lindas Rosa, rosa, rosa lindas Del Perú ¡Y esa!